Desde noche y bajo la lluvia, una nueva caravana de migrantes hondureños salieron de San Pedro Sula con rumbo a los Estados Unidos. Obviamente, su primer paso internacional será por Guatemala. Cientos de familias hicieron acto de presencia en la gran central metropolitana de San Pedro Sula para poder unirse a la gran caravana que viajaría rumbo a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades en la vida. Esto mantenía la hora de partida para las primeras horas de esta mañana, pero todo cambió. Estos optaron por salir en varios grupos desde las 9 de la noche, culminando el último de estos a la medianoche, sin importar la lluvia que azotaba en San Pedro Sula. Triste, papá. Después voy a tener a mi madre también. Y ando con mi corazón dolido también, y ando con mi niño. Yo le pido a Dios que me proteja nada más, que me de fuera para ir adelante, papá. En nombre de Dios. ¿De dónde viene? De la ley del Carmen. De la ley del Carmen. Solo con mi niño. En nombre de Dios, papá. Sí. Pero Dios, yo hace los medios, papá. Yo sé que Dios me va a apoyar en el camino también. Le pido a Dios que nos proteja a todos los que vamos. La verdad es porque no tenemos empleo en ese país. Juan Orlando nos tiene reventados, la verdad, hermano. Nos tiene caído todo el agua. Todo el agua, pero no importa. Aquí vamos. Sin empleo. ¿Sí? Sí, sin empleo. Yo dejo un niño de tres meses de nacido, porque no hay trabajo aquí, ya no hay trabajo, ya todas las fincas se tiran parejo, ya. Señora, decidieron venirse bajo el agua. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque del segundo plan lo decidieron que a las cinco, pero ya cuando acordamos ya todo el mundo salió. Ajá. Sin importar, reclamarse del tiempo. Allí. Ajá. Son representantes de los derechos humanos. Esta es una irresponsabilidad de cada uno de los integrantes de esta caravana, de partir a estas horas de la noche, exponiéndose a muchos peligros y poniendo en riesgo la vida de sus pequeños hijos ante las inclemencias de la naturaleza. Caminando aquí bajo la lluvia, tratando de acompañar a estas personas. Gerantizando la integridad física de cada uno de ellos. De cada uno de ellos, pues es un poco difícil, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos. Usted mire el tiempo, no entendemos por qué las personas salieron a esta hora. Pero en la terminal acaba de llegar mucho más personas. Y pues, ni modo, toca acompañar a las personas hasta donde se pueda. Están arriesgando la vida. Así es esto. ¿Y anoche todo? No era lo prudente, pero lo hicieron. Entonces no podemos dejar que vayan solos. Al menos garantizamos un poco con...